Vamos bastante satisfechos, no quiere decir que hicimos las cosas perfectas, hay muchas cosas que mejorar, pero es bastante satisfecho por el trabajo y el sacrificio que hicieron todos mis compañeros mentalizados. Tenemos semana larga, siempre se trabaja bien con el grupo, ahí los profesores darán las especificaciones o las estrategias que vamos a utilizar para enfrentar a Águila y confiamos en el grupo y en los profesores que se va a hacer un buen papel. No era el resultado que queríamos, la mentalidad, lo que trabajamos de la semana era ganar, teníamos que ganar sí o sí, pero lastimosamente no pudimos concretar las que tuvimos, hay dos, tres en el palo, otras mano a mano, como repito, no las pudimos concretar, pues eso los pasa factura, lo que nos complica la situación. Por ahí creo que hemos bajado un poquito la actitud en lo personal, como también algunos de mis compañeros, no todos, porque hay algunos que sí meten, otros que no, pero ahora solo queda contrarrestar lo que este día pasó, pues tenemos otro partido, tenemos semana larga para asimilar los errores que hemos cometido y para ir a hacer un buen partido al Cuscatlán. Contento no, porque venimos de una derrota como local, obviamente teníamos que sumar de tres porque los partidos cada vez se van poniendo más interesantes, estamos dejando ir puntos bastante importantes, es un torneo corto y pues una fase que también he dejado fuera dentro del grupo. Nada, dejar la historia, preparar el partido en la semana contra Alianza, que sabemos que es un partido también bastante interesante, jugando en el calero, importante para nosotros porque también tenemos que sumar, tenemos que sumar como local, de visitantes nos venía costando, solo hemos tenido empates y pues obviamente vamos a tener tiempo para corregir los errores. Sensaciones encontradas porque pienso que nos merecíamos la victoria y conforme a la actitud, pienso que el equipo va mejorando partido a partido, como le decía el profe, somos un equipo joven, pero esta segunda fase pienso que el equipo se ha conjuntado mejor y pienso que poco a poco vamos tras el objetivo, aunque todavía nos falta sumar de tres, pero pienso que en el vestuario la actitud y las vibras positivas nos van a sacar adelante. El equipo se va afianzando, es la primera vez en el torneo que tenemos dos partidos sumando, es la segunda vez en el torneo que vamos ganando y nos empatan nuevamente de penal, frente a un equipo que salió primero en su grupo y que tiene jugadores importantes y un plantel importante. marcan territorio, se hacen patrón de la pelota, como pasó en algunos momentos, como usted me decía, los dos contenciones, hacemos un juego fluido tanto por derecha como por izquierda, y bueno, lo único malo es el resultado. Hoy, como le decían los muchachos, nosotros con un triunfo estábamos terceros, estábamos en el lote clasificado, pero bueno, esto sigue, esto hay que pensar en lo que viene, este grupo venía de 21 días sin descanso, ahora vamos a volver el martes para preparar todo frente a Jocoro y después, bueno, después ya viene Aguilar y después vuelve a empezar el torneo, con alianza y todo lo que significa la segunda vuelta. Ahí vamos nosotros tranquilos, de a poquito a poquito vamos, con siete puntos y es importante para nosotros. Bien aplicados nosotros, ¿verdad? Felicitar a mi sector defensivo, a todo el equipo, ¿verdad? El orden no lo perdimos, lo armamos de la mejor forma y creo que eso es bien para nosotros. Para nosotros vamos, hay, ya pasó esto, ganamos, hay que celebrarlo, y mañana a trabajar ya con Xabatenango.